Coloquemos los detonadores en el generador. Yo los coloco, tú cúbreme. Los datos detectados en el área de superfuerzos son unidades disponibles a partir de inmediato... ¡Refuerzos! ¿Cómo va la cosa? Aún estoy en ello. ¡A uno! ¡Eh, hay más arriba! ¡Eh, situación! ¡Ya casi! ¡Endonador! ¡Más soldados de asalto! ¡Endonador 2 armado y listo! ¡Oficial al frente! ¡Eh! ¡Eh, todo controlado! ¡Mi mamá me encargo! ¡Deja de dispararme! ¡Todos saldrán! ¡Tengo problemas! ¡Necesito ayuda aquí! ¡ yey! ¡Eh, ya! ¡Ah, nada, amigo! ¡Date! ¡A traer! ¡André, queda uno! ¡Soldado de las calladas! ¡Ese es lo que ha pasado! ¡Ah! ¡Fuera aquí! ¡Soldado anti-disturbios! ¡Mantenla de instancia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos buscas un vehículo para escapar? Sí, pero aviso. Vamos a ir muy apretados. Si vuela, seré feliz. Hasta luego. Solo queda el generador de reserva. Estará tras una puerta de seguridad. Yo la abro. Vale, los ingresos han accedido al ordenador central. Parece que vamos a tener más compañía. Tío, ¿y tú os podéis ocupar? Por supuesto. ¡Más soldados de asalto! ¡Más soldados! ¡Más soldados! ¡Estoy con el segundo terminal! ¡Refuerzos, enemigos! ¡Tecido ayuda aquí! ¡Me han dado! ¡Fueba discreción, right! ¡Es solo un brote! ¡Necesito curarme! ¡Bien hecho! ¡Me disparan! ¡Devuelve el fuego! ¡Deja de dispararme! ¡Bien hecho un brote! ¡Bien hecho un brote! ¡Bien hecho un brote! ¡No! ¡Me atacan! ¡Me necesito ayuda aquí! ¡Estamos avanzando, estando, estando! ¡Segamos avanzando! ¡Más que positivo! ¡Más que positivo! ¡Ah! ¡Qué insolencia! Solo queda el generador de reserva. Estará tras una puerta de seguridad. Yo la abro. ¡Más que people! ¡Alert! ¡Los flusos han accedido al ordenador central! Parece que vamos a tener más compañía. Y hoy somos los de esos vasos. Por supuesto. ¡Más soldados de asalto! Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre. ¡Mira, mamá! Lo logramos. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No ha podido. Es imposible. Vale, mamá. Necesitas ayuda. Vamos, vamos, vamos. Mamá, vamos. Para. Déjalo. Es demasiado tarde. Escucha. Tienes que llevar a Tío con la resistencia. ¿Lo entiendes? No. ¿De qué estás hablando? Todo saldrá bien. No de eso nada. Te necesito. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Tengo miedo. Me da más miedo fracasar que morir. Pero confío en ti. Escucha. Escucha. luchamos para que otros vivan. Y si morimos, que sea por la misma razón. ¿Lo entiendes? Te quiero. Te quiero. Te quiero, mamá. Ojalá puedas ver lo que yo he visto. Mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!